el senador Ernesto Cordero, el expresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Ernesto, él es uno de los llamados panistas rebeldes. ¿Cómo estás, Ernesto? Muchos saludos, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes también, Ernesto. ¿Cómo estás tomando lo que dicen los estatutos del partido, hoy nuevamente recordados, subrayados por Fernando Rodríguez Doval, el vocero del partido, del Comité Ejecutivo Nacional, señalando que los panistas, como es tu caso, que apoyen eventualmente al candidato de otro partido, se irían, tendrían que ser expulsados. Pues mira, primero yo quiero ver que el candidato del frente sea de mi partido, para empezar. Entonces resultaría ser que la candidata independiente de Margarita Salvález es mucho más panista que quién sabe quién es el candidato del frente, y quién sabe qué banderas defiende del frente. Entonces, mira, yo creo que eso está por verse, eso está por verse. Ahora resulta que nos quieren expulsar por apoyar, pues, la alternativa más consistente con los estatutos, con los principios del Partido de Acción Nacional. Mira, hay muchos antecedentes. ¿Tú te sientes aludido con estos comentarios? Mira, y hay varios antecedentes, está el senador Rufo que fue a levantarle la mano al bronco y pidió que votaran por él, y pues ahí sigue el senador Rufo, ¿no? Entonces, mira, primero que expulsan a Rufo, y luego, y luego nos vemos. Yo creo que no tiene ningún sustento, es que siguen teniendo esa actitud de de avasallamiento, de tampoco receptivos a la crítica, y siguen empeñados en defender una propuesta electoral que no tiene ni pies de cabeza, y al tiempo, como dijo tu invitada anterior, al tiempo es muy prematuro saberlo, pero mi impresión es, es al revés, el Frente se va a desfondar, el Frente lo que vale es el Partido de Acción Nacional, el PRD tiene una intención de voto de no más de ocho por ciento actualmente, y quien vale es el voto del Partido de Acción Nacional. Y hay muchísimos simpatizantes del PAN, no militantes del PAN, simpatizantes del PAN, mexicanas y mexicanos por millones que hicieron presidentes a Fox y a Calderón, que no son militantes, pero que simpatizan con el PAN, que siempre han votado por el PAN, y pues quiero que me digas cuál va a ser su actitud, si en una boleta tienen a Margarita Zavala, que claramente está acreditada con una manera de pensar con la que ellos simpatizan, o un Frente que nadie entiende, qué principios defiende, qué postulados va a banderar, pues mire, se va a desfondar el Frente y mucho de ese voto panista, simpatizante, panista, se ve con Margarita. Pero no se va a desfondar Ernesto Cordero. ¿Quién? Tú no te vas a desfondar, ¿no? No, yo aquí estoy aquí muy tranquilo, haciendo mi trabajo como senador. Te están señalando tus críticos que la verdad no te faltan, que tú eres parte de un ajedrez político para apoyar finalmente la candidatura priista de José Antonio Meade, por tus relaciones con José Antonio Meade, que incluso te llevaron a presidir la mesa directiva del Senado de la República. Es absolutamente falso, yo llevo a presidir la mesa del Senado de la República con el voto de Morena, con el voto del PT, con el voto del PRD. ¿Tú crees que si ellos percibieran que todo esto era una conspiración galáctica para poner a José Antonio Meade de candidato me hubieran apoyado? Pues claro que no. Yo llevo ahí con la confianza de mis compañeros de todos los partidos políticos y no tienen nada que ver. Ahora, mi cercanía con José Antonio Meade, pues esa vida por todos, tengo con él una amistad entrañable, fraterna, desde hace más de treinta años. Pero cada quien siguió su ruta y su trayectoria política, pues de manera distinta, paralela, y yo le tengo mucho respeto, pero yo lo he dicho, mi voto es para Margarita Zavala como candidato independiente, y no tiene nada que ver. Mira, yo creo que aquí hay una cosa, Pepe. Sí. Cada que Ricardo Anaya se mete en un problema, cada que tiene señalamientos sobre el enriquecimiento de su familia política y suyo propio, argumenta que es una conspiración del PRI y del gobierno para atacarlo, para acosarlo. Cuando sale el tema de los que falsió, que cometió fraude en los estatutos del partido de la última asamblea, pues también acusó el complot, ¿no? Todo está en su contra. Ahora que se le está señalando como responsable de la fractura de la división en el PAN, pues también sale que todo esto está orquestado para apoyar a Meade, a la presidencia de la república, como si todo esto tuviera algún impacto en la decisión de los autoristas para nombrar a su candidato. Yo creo que son cortinas de humo, son recursos muy conocidos o muy utilizados por Anaya, que todos los que conocemos a Ricardo Anaya de hace años sabemos cómo funciona, sabemos cómo actúa. Y yo creo que son algunos de ellos ya francamente fantásticos y ridículos. Ernesto Cordero, te vas a ir de viaje a San Petersburgo mejor, ¿verdad? Te vas a alejar un poco, vas a tomar distancia, pero no es un viaje de vacación, vas a ir a chambear en esta reunión que habrá de la unión interparlamentaria internacional o algo así, donde quizá México pudiera tener un papel protagónico importante, te va a permitir tomar distancia en este tiempo. ¿Cuál es el plan? ¿Vas con una delegación pequeña, no muy grande? Mira, la UIP, Unión Interparlamentaria, es la unión de parlamentarios a nivel mundial más importante, es el equivalente a la ONU de parlamentarios. Sí. Para tener un referente, es muy muy relevante esta unión y este encuentro, asisten los presidentes de los parlamentos del mundo, yo en esta ocasión voy a acudir, existen delegados permanentes, delegados permanentes que cada dos veces por año se reúnen para darle seguimiento a la agenda legislativa global que se tiene y que se discute en la unión interparlamentaria. la participación de México es muy destacada, es un tema de diplomacia parlamentaria, México preside una de estas comisiones de trabajo y créeme que pues siempre es muy valorada la participación de México. Creo que hay que entender también que esto de la diplomacia pues tiene sus retornos, tiene sus beneficios, el que a México cuando se tiene algún problema, un desastre natural, la solidaridad mundial es inmediata, en buena medida se debe a que pues tanto el poder ejecutivo a través de la cancillería como la cama de diputados y la cama de senadores pues construyen una relación de buena voluntad con el resto del mundo y se le quiere a México por sus contribuciones. Entonces mira hay un trabajo que se viene haciendo desde hace cinco años que hay que dar el seguimiento y por lo tal la delegación permanente pues yo creo que tiene que asistir. Luego tiene otro componente importante, por primera vez en la historia pues una de las candidatas más fuertes a presidir esta organización es la senadora mexicana Gabriela Cuevas, lo cual sería un gran logro para la diplomacia mexicana, para el Congreso mexicano y tenemos una muy buena posibilidad de encabezar la presidencia de la UIP que sería algo inédito y muy importante para México y también por eso voy a ir, voy a ir a apoyarla. Ahora que debo decir que los únicos que pues podrían tener el beneficio de los gastos por parte del Congreso son los integrantes de la delegación permanente que es una delegación breve pequeña, cualquier otro senador porque hay invitados que dependiendo el tema asisten a este evento. Entonces cualquier senador que por razones de interés profesional y legislativo hayan sido invitados pero que no sean parte de la delegación permanente pues podrán asistir sufragando sus propios gastos. Yo en lo particular voy a pagar mis propios gastos y los únicos que si así lo solicitan tendrían pues el beneficio de los gastos serían los integrantes de la delegación permanente que te repito que es una delegación muy muy breve y buscaríamos que fuera lo más austero posible. Pues si nos permites cuando regreses estaremos conversando porque muchas cosas van a pasar de aquí entonces y mucho cuenta y mucho pesa tu opinión, tu punto de vista no solamente como como presidente de la mesa directiva del senado de la república sino como panista por supuesto y ahora panista y le agrego el calificativo rebelde. Muchas gracias Pepe te agradezco. Hasta luego, gracias Ernesto Cordero. Andes Whatz What they What they